Sabemos que empezaste cantando en distintos bares de Bogotá, allá por el 2011 subiste por primera vez una de tus canciones a YouTube y de repente te encontraste con esta situación de que iban a tus recitales y la gente ya sabía los temas. Increíble, increíble. De por sí a mí me genera mucha nostalgia. Mi propia historia, digamos, me genera mucha nostalgia, nostalgia linda. La grandeza de cada paso en mi carrera porque yo lo veo todo como algo gigante, ¿sabes? Como cuando era un chamaquito y estaba vendiendo cosas en la calle, como cuando crecí un poquito más y estaba tocando canciones en un bar. Luego cuando estaba escribiendo mis propias canciones y montándolas a YouTube. Para mí cada paso ha sido gigante. Entonces siempre recuerdo esta historia con mucha alegría, digamos. Y me gusta contársela a la gente porque siento que a veces no tenemos esperanza, digamos. Y hay muchas personas que creen que yo soy millonario y que por eso pude tener una carrera. Pero no, yo empecé completamente desde cero y eso me inspira mucho. El dinero muchas veces es una herramienta. Pero quiero decirles que puntualmente para cumplir los sueños no es una necesidad. Es una consecuencia, ¿saben? Pero todo lo que ustedes quieran hacer y desarrollar está aquí y está aquí. Hay tantas cosas dentro de ti que no me puedo resistir. ¿Y tus historias? ¿Qué historias cuentan? ¿Son historias que hablan de vos? ¿En qué te inspirás? Con respecto a mis canciones y lo que escribo, sí, todas son súper inspiradas en mí, en todo lo que vivo, en todo lo que me gusta, en todo lo que me inspira, en el aire, en la tierra, en la vida, en el amor. Eso diría yo también. Y a propósito del nuevo álbum, ¿cuál fue el mayor reto que te impuso? Hubo un reto grandísimo y no lo veo como nada malo, sino como que definitivamente fue un reto. Y es que yo lo empecé a grabar en el 2020 y todos sabemos que el 2020 fue un año extraordinario, con muchas limitaciones y pues estaba planeado para empezar a grabar en México en marzo del 2020. A raíz de eso, pues se retrasó la grabación hasta junio. En junio empezamos a grabarlo en Colombia, grabamos medio álbum en Colombia. Todos nos hicimos un test, como cuando ya no habían tantas restricciones, todos nos hicimos un test y nos encerramos 15 días en el estudio. Un equipo, pues mi productor, algunos músicos e ingenieros, y nos encerramos en el estudio 15 días a grabar medio álbum. Luego, cuando abrieron el país, para poder viajar afuera al exterior, en octubre, grabamos la otra mitad del álbum en Ciudad de México, en el desierto de los Leones. También la misma historia, todos hicimos un test y nos encerramos otros 15 días a grabar el álbum. Fue esto muy especial, digamos que el 2020, a pesar de todo como lo que estaba pasando, traté como de relajarme y de enfocarme en el disco. Y el resultado fue increíble, definitivamente. Es un resultado de solo cosas bonitas, canciones increíbles y un gran álbum que me siento orgulloso de poder lanzar próximamente un gran segundo álbum. Cuando un poco toda esta locura de la pandemia pase y se pueda volver a realizar recitales, tengamos la oportunidad de tenerte aquí por Argentina. Sabemos que extrañás mucho, extrañamos también tenerte por aquí. ¿Qué extrañás vos de Argentina? ¿Puedo decir la verdad? Sí, por supuesto, queremos. Debe ser así. Las argentinas son guapísimas. Mira, Manuel, pensé que ibas a decir el asado. Las argentinas están mucho más arriba que el asado. Oye, no, pero también extraño mucho la ciudad. Fíjate que yo solo he tenido la oportunidad de ir a Buenos Aires y las pocas veces que he ido he podido caminar un poquito por el Isco, el centro, este barrio que es como muy colorido también. San Telmo. Ajá, correcto. Y me parece bellísimo la arquitectura de Argentina. Tienen una vibra como súper linda. Camina por las calles. La cultura es bastante especial. A mí me gusta Argentina y sueño, en serio, poder regresar y en serio dar una gira por todas las ciudades. Sería un sueño hecho realidad. Manuel Medrano, en línea. 99.9. La 100.